Ok, estamos hablando ahorita de lo que se llama las auditorías integrales. Ok. Así como existen las NIF que son las normas internacionales de información financiera, esas son las leyes que mundialmente amparan y controlan la contabilidad. Las leyes que mundialmente amparan y controlan la auditoría se llaman las NIA, las normas internacionales de auditoría. La NIA que habla sobre el proceso de la planificación y qué área se va a auditar en la empresa se llama NIA 200. Vuelvo a repetir, la NIA que planifica cuáles son las áreas que se van a auditar en una empresa se llama NIA 200. Ahora, es importante señalar que no solamente existe una auditoría, existen varias auditorías. Existe la auditoría integral, total o financiera, existe la auditoría de gastos, la auditoría de ingresos, la auditoría de personal o de recursos humanos, la auditoría de sistemas, la auditoría de bodega, la auditoría de inventario, la auditoría de logística y la auditoría de sistemas respectivamente. Entonces dice que la auditoría integral, la auditoría integral es una auditoría total, ¿ya? La auditoría integral es una auditoría total. Por favor, Diego, ayúdame con esa pantalla. Ya, auditoría integral es un proceso sistemático independiente con objetivos definidos que permite sistemas de información financiera, gestión de cada usuario, control interno, cumplimiento de las recomendaciones y evaluar. Muy bien. Una parte que nosotros analizamos como auditor es que básicamente el auditor hace algunas labores, pero básicamente el auditor, la primera labor que tiene es en sí detectar el fraude. Esa es la primera, detectar fraude. La segunda, detectar malversación. Y la tercera es dar sugerencias de control interno. Vuelvo a repetir, las medidas que tiene el auditor o para qué se lo contrata. Primero, para detectar fraude. La segunda, para detectar malversación. Y la tercera, en sí, para dar medidas de control interno. Blanca, por favor, ayúdanos. ¿Qué es fraude? Para mi opinión. Así es. Fraude. Cuando estás engañando o haciendo algo ilícito, a tal vez alguna empresa o a alguien, alguna persona. Ya, perfecto. Ok. El fraude es lo mismo que robo. Fraude o robo. Ronald. Vaya. Muy bien. Ronald, por favor, explícame. ¿Qué es malversación? Ronald Fernando. Ronald Granda, primero. ¿Qué es malversación? Hola, buenos días, profesor. Compañero. Malversación, parece ser que es como cambiar las cosas. Es utilizar las cosas incorrectamente. Eso es la malversación. Utilizar las cosas incorrectamente. Malversación. Y Ronald Antonio, ¿qué es esto de las sugerencias de control interno? ¿Qué es el control interno? El control interno es cuando se detecta el fraude o la malversación. En este caso, el auditor dará las respectivas correcciones para que las empresas las apliquen. Correcto. El control interno son las correcciones para mejorar un área. Ejemplo, teniendo en cuenta el incidente que le ha estado pasando a muchas profesores en muchas carreras, ya nos han dado medidas de control interno para mejorar la conectividad de las clases virtuales. Perfecto. Estamos viendo eso de ahí. Por favor, Andrés, esa parte. Solo Andrés tiene el audio, nadie más. Es un sistema de información. Recoger datos, procesar, almacenar y analizar datos. Ya. Perfecto. Sistema de información son en sí los programas que utiliza cada empresa para llevar su proceso contable. Eso es el sistema de información. Los programas que utiliza cada empresa para llevar su proceso contable. Romina Naomi, por favor, ayúdanos. La estructura organizada, métodos, procedimientos y recursos, información de una empresa, resultados de sus operaciones, toma de decisiones financieras, el informe. Aunque ustedes no lo crean, existen muchas pymes. ¿Qué son las pymes? Las pymes son lo que ustedes llaman los emprendimientos. Ejemplo, yo veo que hay mucha gente que tiene emprendimientos y son pymes. Ejemplo de eso, ¿qué es? Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi enamorada. ¿Qué hacen ellos? Mi mejor amigo, mi mejor amiga. Tiene su catálogo de Yambal, su catálogo de Oriflame, su catálogo de Avon. Entonces, ¿eso de ahí qué es? Eso es una pyme o eso es un emprendimiento. Otro ejemplo de emprendimiento. El señor que vende helados, que vende pollo, el panadero, el peluquero, la señora que tal vez me viene a cortar las uñas. Aunque ustedes no lo crean, la persona que les lava, les cocina, les plancha, todos esos son emprendimientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos emprendimientos quieren llevar contabilidad, otros no llevan contabilidad. Y aunque ustedes no lo crean, el sistema de información más normal, más común y corriente es Microsoft Office a través de Word y Excel. Hay empresas que tienen sus propias plataformas, esa es otra historia, pero el sistema de información más normal, común y corriente de cualquier persona es Microsoft Office. Ok, nos va a ayudar con esa parte. Andy, por favor. No te escuchamos, Andy. No te escuchamos. No, no te escuchamos. Vamos a pedirle a Carolina, por favor. Carolina de Jesús, ayúdenos con esa parte. El propósito es naturalizar la información contable. El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas necesitan de esa información financiera de la empresa para realizar una buena planeación y control de las actividades de la organización. El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar esta información. Para lograr estos objetivos, se puede hacer uso de computadores, como también registro, como también de registro manuales que informen los precios. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente nosotros necesitamos auditar información. La información dónde puede estar. La información debería estar en una computadora o en su condición, si no hubiera computadora, deberían existir facturas, deberían existir comprobantes de venta, una nota de venta o cualquier tipo de documentación que la sustente. Eso es lo que quiere decir esa parte. Ok, la siguiente nos va a ayudar. David Ezequiel, vamos. ¿Aló? ¿Sí se me escucha? Sí, dale. Sí, dale. Mira. Ya, copian esta parte. ¿Cuáles son los Estados Financieros a nivel mundial? Los estados financieros a nivel mundial son cuatro. Los estados financieros a nivel mundial son cuatro. Ya. El primero se llama estado de situación financiera. Estado de situación financiera. El segundo se llama estado de resultados integrales. Estado de resultados integrales. El tercero se llama flujo de efectivo. Flujo de efectivo. Y el último se llama movimiento del patrimonio de los accionistas. Movimiento del patrimonio de los accionistas. La consulta. Ajá. ¿Cuál es la consulta? Lo que pasa es que tengo entendido que, por ejemplo, los exámenes, las elecciones van a ser, bueno, al menos el examen va a ser aquí. Pero quisiera saber si, por ejemplo, había profesores que ya lo hacían en cuaderno abierto. Pero tal vez la plataforma no nos deje salir y yo tengo mis apuntes en las cosas en Word. Entonces no sé si te recomienda dejarlo en Word o ya yo pasarlo limpio en un cuadro. Bueno, lo que les puedo comentar es que yo sí tengo idea. Es más, me hiciste acuerdo. Qué pena. O sea, que va a salir un futuro deber. O sea, que vamos a trabajar con cuestionarios y vamos a trabajar con reactivos. De esa manera ustedes ya tienen idea de lo que va a ocurrir. Entonces, eso lo iba a hacer desde la otra clase, pero ya me hiciste acuerdo. No, los exámenes van a ser aquí. Naturalmente, ustedes deberían llevar su soporte. Ya, esa es la forma en que ustedes lo quieren realizar. Llámese PowerPoint, llámese Word, Excel. Eso es otra historia, pero sí. Deben tener sus apuntes. No hay problema. Y poco a poco vamos trabajando en un banco de preguntas para que se nos haga más fácil entre las partes. Así vamos a hacer. Ok. La siguiente nos va a ayudar casualmente lo que acaba de mencionar ahorita. Jocelyn, por favor. Jocelyn Pamela, ayúdanos. Espérate un ratito. Ahí sí. No te escuchamos. Ya listo. Según las normas internacionales de información financiera, los estados financieros deben reflejar razonablemente la situación, el desempleo financiero y los flujos de efectivo de la entidad. Para ello, establecen que los componentes más habituales son los siguientes. Estado de situación patrimonial. También denominado estado de situación financiera o balance de situación. También denominado estado de resultados, también denominado estado de pérdidas y ganancias o cuenta de pérdidas y ganancias. Estado de evolución de patrimonio neto, también denominado estado de cambios en el patrimonio neto. Estado de flujo de efectivo, también denominado estado de origen y aplicación de fondos y las notas a los estados financieros. Ya, pongan atención a esta parte. Como yo les había mencionado hace unos momentos, esos cuatro informes son los que tienen que ser revisados, en este caso, por el grupo de auditoría cada año. Muy bien, escúchenme bien. Las auditorías en sí, de acuerdo a su tiempo de ejecución, se dividen en dos. Copien esta parte. Las auditorías en sí, de acuerdo a su tiempo de ejecución, se dividen en dos fases. Las auditorías de acuerdo a su tiempo de ejecución, se dividen en dos fases. Auditoría preliminar y auditoría final. Auditoría preliminar y auditoría final. Punto seguido. La auditoría preliminar. Como tú quieras. La auditoría preliminar. Se realiza. De octubre a diciembre. La auditoría preliminar. Se realiza. De octubre a diciembre. Y la final. Y la final. De enero a febrero. Ah, es el final. Y la final de enero a febrero. Vamos a explicar esa parte. Pongan atención. Ya. Escuchen. Como yo ya les había mencionado. En sí, el auditor es interno y el auditor también es externo. El auditor interno, ¿quién es? El auditor interno es el empleado que trabaja al 100%. Es decir, que él es 24-7. ¿Ya? Y aparte están los 365 días del año. Ese es el auditor interno. Y también tenemos el auditor externo. Entonces, el auditor externo. Esa persona no es 24-7 y tampoco es 365 días del año. Ese auditor externo está en los meses que yo acabo de decir. No es que está todo octubre, todo noviembre, todo diciembre. A lo mejor solamente necesita octubre y noviembre. O a lo mejor solo necesita noviembre. O a lo mejor solo necesita diciembre. Pero ese es el rango en que hace la auditoría preliminar. En cambio, la auditoría final. A veces, ¿qué? ¿Será que necesita estar enero o febrero? No. A lo mejor es uno de los dos meses, especialmente febrero. ¿Ya? Entonces, en sí, ¿qué es la auditoría preliminar? ¿Ya? Miren, la auditoría preliminar es revisar toda la documentación y soporte que se ha generado de enero a septiembre. Eso es la auditoría preliminar. Revisar toda la documentación y soporte que se genera de enero a septiembre. Ya, les pongo ejemplos porque es necesario mencionarlos. Atención, chicos. Supongamos, me contratan para hacer auditoría. Ya, ya, y yo empiezo a auditar en el mes de octubre. La pregunta del millón es, ¿qué es lo que a mí me toca hacer? Fácil. En primer lugar, yo como auditor tengo que reunirme con el, no con el gerente general, con el representante legal de la empresa. A veces el representante legal de la empresa es el mismo gerente general. Pero hay ocasiones en que son personas totalmente diferentes. Me reúno con el representante legal. De ahí voy con el gerente general. Y después de irme donde el gerente general, voy donde el contador. El contador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darme esos cuatro informes. Me tiene que dar el estado de situación financiera, que es lo mismo que el balance general. Me tiene que dar el estado de resultados. Me tiene que dar el flujo de efectivo. Y me tiene que dar el movimiento patrimonial. Lo que pasa es que él me va a dar esos cuatro con fecha hasta el 30 de septiembre de cada año. Ya, entonces empieza la auditoría. ¿Qué es lo que me toca hacer a mí con mi equipo de auditoría? Lo que me toca es empezar a revisar cada cuenta y pedir los soportes que hayan sido generados. Generalmente siempre se empieza con los gastos y con los ingresos. Entonces vamos copiando ahí. Proceso de auditoría para gastos. Proceso de auditoría para gastos. Primero. Revisar si el RUC es original y adecuado. Ya vamos a explicar qué es eso. Revisar si el RUC es original o adecuado. Segundo. Revisar si el gasto es deducible o no deducible. Revisar si el gasto es deducible o no deducible. Y tercero. Revisar la materialidad. A ver, vamos con opiniones, vamos con opiniones, 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 opiniones. Melanie, por favor, lénos la primera parte que acabo de dictar. Buenos días. Buenos días. La primera parte de lo que... De esto, de esto, justo ahorita de los gastos, de los gastos. Proceso de auditoría para gastos. Revisar si el RUC es original y adecuado. ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Qué opinas? Revisar si es que tiene todos los permisos el RUC y esté en reglamento. Ya, perfecto. Como lo dice Melanie y le vamos a agregar algo más. El RUC original. ¿Qué quiere decir si el RUC es original? Aunque ustedes no lo crean, y todos lo sabemos, el RUC es simplemente 13 dígitos. ¿Pero qué pasa si yo me puedo inventar los 13 dígitos? Lo que nos interesa a nosotros es que termine en 001. ¿Pero qué pasa si los otros dígitos son falsos? Entonces, eso quiere decir si hay que revisar si el RUC es original. Hay una fórmula, eso lo vamos a ver la siguiente semana, para comprobar si el RUC es verdadero o si el RUC es falso. Perfecto. Comprendido. ¿Pero? Pero el RUC no es de ninguna, solamente hay que agregarlo. Pero es que ejemplo, supongamos, a mí me dan para viáticos, ya. Claro que, claro, claro que sí. Pero uno se lo puede inventar, pues. El papel aguanta todo. Tienen que aprender eso. ¿Ya? Supongamos que yo tengo que presentar una factura por gastos de viaje. A mí no más me interesa que salga a nombre de Juan Emilio Balas León. Yo me puedo inventar el RUC. Y si el contador no revisa, lo he estafado. Comprendido. Generalmente, ese es el proceso que se hace cuando uno quiere falsificar gasto de gasolina. A uno, ¿qué le interesa? Simplemente que salga a nombre uno. No revisan el RUC. Entonces, a eso nos referimos de que si el RUC es original. Comprendido. ¿Ya? La segunda. Hay una segunda parte, aparte del original, que es adecuado. ¿Qué quiere decir adecuado? A las funciones que hace la empresa, pues. Tiene que tener relación, pues, con el giro del negocio. No puede ser ejemplo de que a mí me hayan dado mil dólares para gastos de vida. Que yo presenté para soportar el gasto de hotel. Ni siquiera diga hotel. Supongamos que dice, este, Colegio Cristóbal Colón. Entonces, si me han dado gasto para hotel, yo tengo que estar en un hotel. No puede ser que yo me hospede en el Colegio Cristóbal Colón. Comprendido. Supongamos de que me dijeron, en sí, vamos a darle canastas al personal. ¿Ya? Las canastas costaron, ejemplo, cinco mil dólares. Perfecto. Pero el RUC, en vez de estar a nombre de un ente que venda comidas, dice, por decir, este, que las canastas me las vendió Banco del Pacífico. Comprendido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese momento el RUC no es adecuado. Ok. Vamos con la siguiente parte. Por favor, Karela y Susana, léame el número dos. Este, revisar si el gasto es deducible o no es deducible. Correcto. En este caso, deducible o no deducible, quiere decir adecuado o no adecuado. Adecuado o no adecuado. Y aparte de adecuado o no adecuado. ¿Quiere decir que sí es de la empresa o de la empresa? Profesor, su micrófono está apoyando. Profesor, su micrófono. Profesor, su micrófono, no sé. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Sí, ahí sí. Ah, ya, se había movido. No se preocupen. Estamos hablando del punto número dos. El punto número dos, ¿qué quiere decir? Que si el gasto es adecuado o no adecuado. Y aparte de eso, si es de la empresa o del dueño de la empresa. El problema que tenemos los auditores es que muchas veces encontramos gastos. Pero, ¿qué ocurre con esos gastos? El gasto no es de la empresa, sino del dueño de la empresa. Cuando el gasto, ustedes descubren que es del dueño de la empresa, lo quitan de gasto y lo mandan a cuentas por cobrar, cuentas por cobrar sueldo. Supongamos, el caso típico que yo les puedo dar en este caso. Descubrimos un rubro de 200 dólares mensuales por pensiones. Y la pensión es del hijo del dueño de la empresa. ¿Qué es lo que pasa ahí? Eso es un error de contabilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa cuenta, sacarla de gastos y ponerlo a cuentas por cobrar sueldo. Y de la persona que es, comprendido. ¿Ya? Eso es generalmente lo que ocurre. Vamos al tercer punto. El tercer punto, por favor, este... Dayana Estefanía, ¿qué dice el tercer punto? El tercer punto dice, revisar la materialidad. Ya, perfecto. Atención, ¿qué es la materialidad? Materialidad, es decir, las cantidades. Materialidad es lo mismo que cantidades y cantidades grandes. Les doy un ejemplo, se van a reír un poquito. Acabé de leer en las noticias que en caso de que esta semana se apruebe el proyecto de ley, de el descuento que le van a hacer a los empleados para que ayuden a la situación económica, el descuento va a ser simplemente para los que ganen de 2.500 dólares para arriba. Me siento contento. ¿Saben por qué me siento contento? Porque mi materialidad no está afectada. Mi materialidad es de 2.000. Y como va a ser para los 2.500, digo, gracias Diosito que te acordaste de uno. ¿Comprendido? La materialidad es la cantidad. Imagínense que yo tengo vecinos y amigos que la materialidad está sobre los 600 dólares. Es decir, que ahorita ganar 600 dólares era un crimen. Y ganar de 600 a 2.000 dólares, un crimen total. Si ganas 2.500, bueno, yo no me siento afectado. Vamos a ver si entendieron qué es materialidad. Génesis, Génesis Kimi, te voy a preguntar. ¿Cuál es la materialidad que necesitas tener para estar tranquila y pasar una materia? Otra vez, profe, que no lo escuché. ¿Cuánto de materialidad necesitas tener para estar tranquila y pasar una materia? El 70%. 70%, muy bien. Hay gente que es más, más exigente consigo mismo. Hay gente que dice, no, profesor, dice, claro, hay gente que dice, no, profe, yo quiero 99, quiero 100, pero perfecto. Esa es la materialidad. Perfecto, muy bien. Eso es la materialidad. Correcto, comprendido. Muy bien. Hasta ahorita parece que están entendiendo. ¿Cuálidad es lo mismo que la característica? Por favor, Emanuel, esa parte, ayúdanos. La característica esencial de los estados financieros es la unidad de la información. IASB define las características de la información financiera como atributos que hacen útil la información financiera, facilidad por los estados financieros para los usuarios en general. El International Acquisition Station Barat. Ya, no se preocupen. El IASB es lo mismo que los PCGA y es lo mismo que los NIF. Las NIF en este caso. Es absolutamente lo mismo. Ya, vamos con esta parte y hacemos un primer análisis para que lo suban al ABAC. Por favor, que nos ayude ahí. Galo, Galo Gustavo, por favor, ayúdenos en esa parte. Característica cualitativa de la información financiera. La información financiera, las primarias y secundarias. Las primarias hay comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad, confiabilidad. La relevancia, bueno, la secundaria dice posibilidad de predicción, confirmación, importancia relativa, representación, fiel, predominio de fondo sobre la forma, neutralidad, prudencia e integridad, veracidad, representativa, objetividad, verificabilidad e información suficiente. Muy bien, comprensibilidad quiere decir que todo el mundo lo puede entender, pero les cuento que la comprensibilidad es un poquito difícil. Comprensibilidad, vuelvo a repetir, todo el mundo lo puede entender. A veces me ha tocado trabajar haciendo contabilidades o si una vez me tocó dar auditoría en la clínica Vera. ¿Y qué es lo que pasa? Los dueños eran doctores y cuando uno le ponía caja, bancos, le ponía activo fijo, le ponía impuestos corrientes, pasivo no corriente, activo corriente. ¿Qué es lo que pasa? De que ellos no tenían una comprensibilidad. Entonces, el problema es de que esa comprensibilidad es fácil para las personas que tienen estudios contables, financieros o administrativos. Pero si le preguntan, arquitecto, ¿usted entiende eso? Bastante complicado. Profesor de primaria, ¿usted entiende eso? Bastante complicado. Relevancia es lo mismo que importancia. Relevancia o importancia es lo mismo. Fiabilidad y confiabilidad también es lo mismo. ¿Qué es fiabilidad y confiabilidad? Que vienen de fuentes de información seguras y verdaderas. Eso es fiabilidad y confiabilidad. Que vienen de cuentas seguras y verdaderas. De fuentes de información seguras y verdaderas. Y finalmente, comparabilidad. Es que se puede analizar de un año a otro o de un mes a otro. Comparabilidad. Que se puede analizar de un año a otro o de un mes a otro. Voy a ponerles un video. Ahorita sí pueden poner sus fotos para que se pueda visualizar mejor el video. Pueden poner sus fotos normales. Atención, voy a hacer unas cuantas preguntas. Primero escuchémoslo. Un ratito, déjenlo. Dejen configurarlo. Dejen ver que parece que había alguna pregunta antes de hacerlo. No, no había pregunta. Nuestro grupo está conformado por Laura Arias, Juan Botero, Juliana Castilla y Javier Ramírez. Antes de empezar, te preguntarás, ¿qué es una auditoría? Una auditoría es la inspección o verificación de la contabilidad de una empresa realizada por el auditor con el fin de comprobar y validar los estados financieros de un periodo determinado. ¿Y qué son estados financiero? Son documentos que muestran el resultado de las operaciones de una empresa por un periodo. Para realizar una auditoría necesitamos lo siguiente, código de ética, IES 8, NIF, INIC y las NIA. De las normas internacionales de auditoría hablaremos de cuatro en específico, NIA 200, objetivos globales de la auditoría independiente, NIA 210, acuerdo de los términos de encargo de auditoría, NIA 220, control de calidad de la auditoría de los estados financieros y NIA 230, responsabilidad del auditor en la preparación de la documentación. NIA 200, esta norma expone las responsabilidades globales que debe tener el auditor independiente cuando realiza una auditoría de estados financieros, como también incluye los aspectos a tener en cuenta para cumplir con los objetivos de la auditoría. La NIA 200 se crea con el objetivo de brindar las herramientas para que el auditor, en medio del ejercicio de su labor, aumente el grado de confianza para los usuarios de la información. Esta confianza se obtiene por medio de la opinión emitida en los informes del auditor, en los que se alojan datos importantes sobre la fiabilidad de la información encontrada en los estados financieros. Dicha información describe si estos cumplen o no con los nuevos marcos técnicos normativos de información financiera y si responden a los principios contables. Las NIA requieren que el auditor obtenga una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error. Asimismo, el auditor debe generar una emisión de un informe sobre los estados financieros en el que se evidencia el cumplimiento de los requerimientos de comunicación contenidos en la NIA, a la luz de los hallazgos del auditor. En todos los casos en los que no puede obtenerse una seguridad razonable y dadas las circunstancias, una opinión en el informe de auditoría que no sea suficiente para informar a los usuarios de los estados financieros, las NIA requieren que el auditor deniegue la opinión o que renuncie al cargo, si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permite. En esta NIA cobran relevancia los aspectos relacionados en la NIA 320, que se refiere a que el auditor debe tener sumo cuidado en la determinación de la materialidad o importancia relativa de los hechos económicos y transacciones de la entidad, así como en la evaluación de las incorrecciones identificadas en los estados financieros, ya que el auditor debe evidenciar su criterio profesional considerando si estos hechos son materiales o no y evaluar si estos influyen en las decisiones económicas que puedan tomar los diferentes usuarios de la información. Las NIA contienen objetivos, requerimientos y una guía de aplicación y otras anotaciones aplicativas que tienen como finalidad ayudar al auditor a alcanzar una seguridad razonable. Las NIA requieren que el auditor aplique su juicio profesional y mantenga un escepticismo profesional durante la planificación y ejecución de la auditoría y, entre otras cosas, identifique y valore los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, basándose en el conocimiento de la entidad y de su entorno. Este debe ser capaz de obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen incorrecciones materiales mediante el diseño y la implementación de respuestas adecuadas a los riesgos valorados. En el proceso de auditoría se debe recopilar información y documentarlo a través de evidencias que permitan soportar la opinión del auditor. Asimismo, hablaremos sobre la norma internacional de auditoría 210, que trata sobre el acuerdo en las condiciones de los compromisos de auditoría. Entonces, aquí tocamos el tema de las responsabilidades del auditor para acordar los lineamientos y términos del trabajo de auditoría con la administración o quienes estén encargados del gobierno corporativo de la empresa. Además, se establecen las precondiciones para la auditoría y las responsabilidades de la administración o quienes estén encargados de la entidad. Bueno, entonces, básicamente, el objetivo es aceptar o continuar las precondiciones pactadas con la compañía. Además, confirmar que exista un entendimiento común entre el auditor y la administración. Básicamente, esto se refleja en una carta de compromiso, que es un documento en el cual la empresa de auditoría se responsabiliza de cumplir con lo presentado en la propuesta técnica y una vez sea aceptada, no se puede modificar el compromiso que ya fue establecido. Entonces, básicamente, la carta de compromiso está compuesta por el objetivo y el alcance de la auditoría, las responsabilidades del auditor, otra información relevante, ya sean honorarios u otros términos específicos y la forma y contenido esperados del dictamen. Norma Internacional de Auditoría 220 Control de calidad para una auditoría de estados financieros La Norma Internacional de Auditoría 220 expone las responsabilidades del auditor relacionadas a procedimientos de control de calidad para una auditoría de estados financieros y cuando es aplicable trata las responsabilidades del revisor de control de calidad del trabajo. Los sistemas de control de calidad, políticas y procedimientos son responsabilidad de la firma de auditoría, quienes de acuerdo con la Norma Internacional sobre Control de Calidad NI-1, control de calidad para firmas que desempeñan auditorías y revisiones de estados financieros tienen la obligación de establecer y mantener un sistema de control de calidad que brinde la seguridad razonable de que tanto la firma como el personal cumplen con las normas profesionales, los requisitos legales y las regulaciones aplicables. De esta manera, esta norma internacional se sustenta sobre la premisa de que la firma está sujeta a la NIC-1 y a requisitos nacionales relevantes. El sistema de control de calidad incluye políticas y procedimientos que abarcan responsabilidades para asegurar la calidad, requisitos éticos relevantes, aceptación y continuación de clientes y trabajos específicos, recursos humanos, desempeño del trabajo y monitoreo. Dichas políticas y procedimientos se establecen con el propósito principal de asegurar la calidad de la auditoría y cumplimiento de las normas relevantes. Dentro de las normas profesionales y requisitos legales están los requisitos éticos relevantes, que son los establecidos por el Código de Ética para Contadores Profesionales, preparados por el Comité de Ética de la Federación Internacional de Contadores y FAC. El equipo de trabajo, sucio de trabajo y revisor de control de calidad deben cumplir con los principios éticos fundamentales, integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y conducta profesional. Norma Internacional de Auditoría 230 Responsabilidad del Auditor en la preparación del documento Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor de preparar la documentación de auditoría correspondiente a una auditoría de estados financieros. El propósito de esta NIA es establecer normas y lineamientos respecto a la documentación de la auditoría. El auditor deberá documentar los asuntos que son importantes para apoyar la opinión y dar evidencia de que la auditoría se lleva a cabo de acuerdo con las normas. ¿Para qué sirve la documentación? Facilita la planificación y ejecución de la auditoría. Facilita la supervisión del trabajo de la auditoría y el cumplimiento de sus responsabilidades. Rendir cuentas de su trabajo al equipo encargado. Mantener un archivo para futuras auditorías. Realizar revisiones de control de calidad. Realizar inspecciones externas de conformidad con los reglamentos legales, reglamentarios u otros que sean aplicables. Características de la documentación. Preparar papeles de trabajo complejos y tallados para proporcionar una compensación global. Debe ser diseñados y organizados para complementar las circunstancias y necesidades del auditor. Evidencia del proceso de planeación incluyendo programas de auditoría, cambios en el sistema de contabilidad y el compromiso. Me hice ese corto. Me han decidido contar conclusiones. Profesor, esto no se escucha, profesor, lo que es el internet. No se escucha, profesor, lo que es el internet. No se escucha, profesor, lo que es el internet. No se escucha, profesor. Para mejorar la calidad de la auditoría, facilitar una efectiva reducción y evaluación de auditoría obtenida. Y las condiciones obtenidas antes de que el informe finalice. El auditor deberá adoptar procedimientos para mantener la confidencialidad de salvaguardar los suelos trabajos. Colapsó, colapsó, colapsó. Bueno, les cuento algo. Atención. Prácticamente, por favor, cuando estemos viendo videos, necesito que ahí salgan de la cámara y estén totalmente en audio. Que desafortunadamente los videos dependen de la cantidad de usuarios. Es una limitación que nosotros tenemos en el Zoom. Pero bueno, vamos a hacer un poquito el análisis respectivo. Y también déjenme ver si este... Programas Internacionales de Auditoría, Responsabilidad y Contratación. Nuestro grupo está formado por Laura Arias, Juan Botero, Juliana Castilla y Javier Ramírez. Antes de empezar, te preguntarás. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es la inspección o verificación de la contabilidad de una empresa realizada por el auditor con el fin de comprobar y validar los estados financieros en un periodo determinado. ¿Qué son estados financieros? Ya, ok. Tenemos nosotros aquí el video respectivamente. Entonces el video empieza mencionando que es auditoría, que son los estados financieros. En eso no tenemos ningún tipo de problema. Pero hay una parte bastante interesante que es lo que tenemos que empezar a analizar. Lo que menciona aquí, en este caso, nos refiere a las normas de planeación. ¿Las normas de planeación cuáles son? En el caso de la NIA, tenemos a la 200, aparte de eso tenemos a la 210, también tenemos a la 220 y tenemos a la 230. Entonces, ¿qué es la NIA 200? La NIA 200 es netamente todo lo que puede hacer un auditor. Todas las áreas que puede trabajar un auditor. Eso es la NIA 200. Todas las áreas que puede trabajar un auditor. ¿Qué es la NIA 210? La NIA 210 es, en cambio, cuando se reúne el auditor con el cliente y dicen, bueno, específicamente, ¿qué quieres que yo te controle? ¿Qué quieres que yo te verifique? La NIA 220, en cambio, es las personas o el equipo de trabajo que necesita el auditor para controlar el proceso de auditoría. Y la NIA 230 es separar las funciones del contador versus las funciones del auditor. Lo voy a volver a repetir. Chicos, desearía de que ya no estén ingresando y saliendo de la sala continuamente porque también retrasan un poquito lo que es el broadcast, por favor. De todas maneras, esto queda grabado. Vuelvo a repetir. La NIA 200. ¿Qué es la NIA 200? Es el alcance, materialidad, alcance, materialidad y áreas a planificar de la auditoría. Alcance, materialidad y áreas en que se desea planificar de la auditoría. La NIA 210 es el acuerdo con el cliente. Es el acuerdo con el cliente para saber las áreas específicas a trabajar. El acuerdo con el cliente para saber las áreas específicas a trabajar. La NIA 220 es el personal que se necesita para hacer el trabajo de auditoría. El personal que se necesita para hacer el trabajo de auditoría. Y la NIA 230 es separar la responsabilidad del auditor versus la del contador. Separar la responsabilidad del auditor versus la del contador. Pongan otra vez sus cámaras, que vamos a hacer ejemplo, participación en vivo. Activen sus cámaras, actívenlas. Miren, en la NIA 200, cosas que han pasado en la vida real. Miren, el ejemplo es el siguiente. Me encuentro en la empresa y yo pido todo lo que es los vales de caja, los anticipos de suelo. Vuelvo a repetir, me encuentro en la empresa, pido los vales de caja o los anticipos de suelo. Y voy a suponer que encuentro, vamos a ver a quién vamos a coger, vamos a ver, vamos a empezar de atrás para adelante. Ya, vamos a suponer que yo le pido a Romina Holguín que empiece a analizar. Romina encuentra un vale de caja. Profe, disculpe que le interrumpa, pero yo salí dos veces porque se me fue el internet. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No tengo ni idea de lo que estaba diciendo. Ya, lo que estoy diciendo es que encuentro un vale de caja de 80 dólares. Ese vale de caja está firmado por el empleado, es de 80 dólares. Encuentro el comprobante de egreso que también dice que es de 80 dólares. Encuentro el cheque que también es de 80 dólares. Encuentro el rol de pagos que es de 80 dólares, pero en el sistema no dice 80 dólares, dice 800 dólares. ¿Qué pasa ahí? Vuelvo a repetir. Vale de caja dice que es de 80 dólares. El comprobante de egreso del anticipo de sueldo, 80 dólares. El rol de pagos dice que también es de 80 dólares. El cheque es de 80 dólares. Pero yo cuando soy auditora, veo el reporte y el reporte dice que no es de 80 dólares, sino de 800 dólares. Romina, ¿qué harías ahí? Ahí, o sea, hubo una alteración en que empezaron a hacer una investigación de por qué en el sistema aparecen 800 dólares. Pero tú piensas que eso ha sido bueno, mamá. No, eso perjudica la prensa porque prácticamente te estarían como robando, digamoslo así. Tú piensas que estarías robando. Taís, ¿qué opinas tú de ese caso? Primero deberíamos preguntarle al contador o al gerente de por qué en los libros contables solo aparecen los 80 dólares cuando en realidad son 800. Ya. Génesis, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? Génesis, ¿qué cosa? ¿Cuál Génesis, yo? Sí, perdóname, perdóname, Génesis Kimmich, ahora sí. Ya, dígame, profe. Se me distorsiona el audio. Se te distorsiona. Jocelyn Pamela, ¿qué opinas tú? Rápido, rápido. Jocelyn. Se perdió. Melanie, ¿qué opinas tú de ese caso? ¿Qué opinas tú de ese caso? No te escucho, Melanie. Ahí sí, Jack. ¿Qué opinas tú? No me gusta repetir, pero ya voy a ser consciente. A ver, soy auditor. Yo pido, si hay algunos comprobantes, encuentro un vale de caja de anticipo de sueldo. Dice que el vale de caja tiene 80 dólares. Encuentro el comprobante de egreso, que también es 80 dólares. Encuentro el rol de pago de 80 dólares. El cheque dice 80 dólares, pero en el sistema, en el reporte de Excel, dice 800 dólares. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opinas? Que hay que hacer un seguimiento por el cual hay una diferencia. ¿A quién le haces el seguimiento? El personal. ¿A qué personal? El personal que hicieron esos gastos. Ya, yo, Selin Pamela, ahora sí te veo. Cuéntame, ¿qué haces tú ahí? Ya, este, es que concuerdo con muchas de las opiniones de mi compañero, que debería realizar este, un seguimiento más que todo, en este caso, de la persona que está encargada de esos gastos. O sea, digamos, creo que es el contador, en este caso, para ver por qué hubo esa alteración de, de, o sea, de cantidades. Por qué de 80 pasa a 800 dólares registrados en el sistema. Ahora sí, Génesis, Kimi, dime tu criterio. Y ahí digo la respuesta. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Génesis. Por favor, no escuché. No he dicho nada. No es a quien, a quien ingresó el sistema, la persona encargada de ingresar al sistema. École David, muy bien, muy bien, muy bien. No me acuerdo quién fue, qué dijo, creo que dijo Thais. Thais dijo, yo averiguaría con el contador y yo averiguaría con el gerente general. Entonces, este, averiguar con el contador sí está bien, pero no deberes averiguar con el gerente general. ¿Sabes por qué? Porque para eso te contrata el gerente general, pues. Pero se supone que él cada mes debería revisar junto al contador lo que entra y sale de la empresa, ¿será? Es que, ¿sabes qué? Ahí viene lo que se llama la materialidad. Lo que pasa es que, ¿qué es 80 dólares? Supongamos que la empresa genera un millón de dólares. ¿Qué es 80 dólares? ¿Qué es 800 dólares? Eso se llama inmaterial. O sea, en la vida, bueno, son criterios, tranquilos. La respuesta de este caso se llama error u omisión. ¿Qué quiere decir el error u omisión? Que hay una serie de comprobantes que ratifica que la cantidad es verdadera, pero lo que pasa es que el digitador falló en hacerlo. Como ustedes deben saber, en una empresa, a veces, ¿cuántas facturas hay a diario? Una 100 facturas. Y ya, pues, el hombre se equivocó. Y en vez de poner 80, puso 800. Pero, afortunadamente, el empleado ratifica que es 80, el cheque dice que es 80, y hay los otros papeles también. Ahora, eso se llama error u omisión. Eso es una labor de auditoría que generalmente ocurre. Ahora, preguntando el caso con David mismo, ¿qué pasa si ese movimiento se repite durante cinco meses? ¿Seguerías considerando que es error u omisión? No. Ahí ya creo que es provocado. ¿Y ahí cómo se llama? ¿Qué labor de auditoría sería esa? Malversación. Exacto, muy bien. Cuando el error u omisión se repite constantemente, ya se llama malversación. Por eso es que hay el refrán que dice, un error lo comete cualquiera. Claro, pero una vez. Pero cuando ya es repetido, ya definitivamente, pues, ya es otro tipo de idea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Ahorita vamos a mandar un primer foro. En ese primer foro, que lo van a tener que hacer hasta las 10 y 40, me van a poner muy fácilmente la opinión del video. ¿Qué es la NIA 200, 210, 220 y 230? Lo voy activando ahorita. Profe, ¿con ejemplos o usar el concepto de lo que entendamos? Opinión personal, opinión personal. Opinión personal. Estamos acá, auditoría. La unidad 1. Creamos la actividad. La actividad, en este caso. Ah, recién está abriendo. Es un foro. Es un foro. Es un foro. Es un foro. Gracias. 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 Hay tres claves. Gracias. Gracias. La raza de perros. La raza de perros se caracteriza porque básicamente mi perro no ladra. Mi perro nada más ladrará unas tres veces al año. Pero ahí mi perro no ladra y si ladra es por algo espectacular. Eran más o menos las siete o ocho de la noche y como ustedes comprenderán tengo mi carro y el de mi esposa afuera. Entonces este mi perro ladraba y yo decía cómo está ladrando y y hasta me sonaba la puerta y qué es lo que era de que el famoso o sea hay en todo barrio el famoso triquerito o el famoso disque venezolanito no déjame entrar por favor necesito ayuda quiero comer que el uno que el otro. Entonces fíjense esa es la presión que hace que la gente tenga en la cuestión del fraude. No sé si alguno de ustedes quiera dar algún pequeño criterio hasta esa parte. Nadie quiere dar criterio. Bueno continuemos. Ahora la segunda parte en sí es la oportunidad. Oportunidad. Oportunidad que quiere decir me controlan no me controlan. Bueno si aquí nadie me controla puedo hacer el fraude y la racionalización es las veces. Si ya lo hice una vez lo puedo haber hecho una segunda tercera y no ha pasado nada. A eso es lo que nos referimos. También por el exceso de confianza. Claro que sí. Por supuesto Melanie. Así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Hay exceso de confianza. Entonces hago lo que se me dé la gana definitivamente. ¿Qué es lo que pasa chicos? Atención. Pongo el ejemplo que esto ocurre en farmacias. Sí. En las farmacias o en los restaurantes. ¿Qué es lo que pasa en la farmacia? El mismo cajero es el vendedor y es el que tiene que abrir y cerrar el negocio. Él fácilmente puede hacer fraude. Lo mismo ocurre en el restaurante. ¿Qué es lo que pasa en el restaurante? Que generalmente el cocinero es el que entrega la comida. Es el que cobra y es el que anota el pedido y el vengan se lo deja encargado. También lo mismo ocurre. ¿Ya? Entonces esos son factores que hay que saber analizar. Existe una necesidad financiera urgente en esta persona. El defraudador, en este caso el empleado, tiene algún problema financiero que no puede resolver a través de los medios legítimos, de sus ingresos legítimos. Así que empieza, en razón de esta necesidad financiera urgente, a considerar la posibilidad de comisión de un acto ilegal. El problema financiero puede ser personal o profesional, pero lo está empujando a acariciar algún tipo de fórmula que le permita, mediante la comisión de un hecho ilícito, lograr obtener la solución a ese problema financiero. Estos problemas financieros pueden ser de diversa índole, pero normalmente podemos encontrar detrás de ellos problemas de apuestas, problemas de drogas, problemas de alcohol. Desde luego que estos malos hábitos pueden generar y de suyo generan tremendos desequilibrios económicos y financieros en una persona. que la empuja a la necesidad de tener que buscar medios ilícitos para poder solventar esos vacíos financieros que le está dejando el costo de poseer un... Pero también colocan metas de imposible o extremadamente difícil consecutivas. Y empujan a un gerente en un momento determinado a fraguar, a concertar, a armar un fraude para poderle darle cumplimiento a estas metas. Por ejemplo, metas de venta que no se van a poder alcanzar y obligar al gerente a que en un momento determinado invente unas grandiosas compras que no se van a materializar, pero que van a satisfacer en ese momento a la dirección de la empresa y así él podrá conservar su empleo. Oportunidad. El segundo segmento del triángulo del fraude es la oportunidad, que algunos autores la describen también como oportunidad percibida, y que se define pues como el método a través del cual se puede cometer el delito. La persona busca la manera de utilizar, de abusar de su posición de confianza, de poder, y bajo el conocimiento del sistema o método utilizado en la empresa para fraguar la oportunidad y la mejor forma de cometer el delito. Y aquí hablamos de la oportunidad, el momento justo, el momento preciso. Además pues de las condiciones dadas por las deficiencias que puedan existir en la necesidad de resolver sus problemas financieros y conscientes de que el riesgo de ser sorprendida es realmente muy bajo. Y cometer el acto ilícito, cometer el fraude. El defraudador no solo debe tener la oportunidad o la posibilidad de cometer el fraude, debe tener que resulte improbable en su concepción el que le sorprendan, que además resulte también el que el delito pueda ser detectado. Esta oportunidad en términos generales la podemos ubicar o acumular determinada cantidad de información, determinada cantidad de procesos que pueda él manipular para poder cometer un fraude en un momento determinado. Vale decir, por ejemplo, en una inadecuada segregación de funciones o en una acumulación de muchas funciones claves en una misma persona. Racionalización. Miren, ¿qué ocurre en la oportunidad? En algún momento también de mi carrera, pues he tenido la oportunidad de trabajar en colegios, en parte administrativa. Entonces, en uno de los diferentes colegios que trabajé, en la época básicamente que no existían los denominados distritos. El problema que ocurría es de que alguna vez vino alguien y dice, se encuentra la secretaria, le digo, la secretaria solo atiende a las 2 de la tarde. Ah, es que yo vengo a retirar un papel y habíamos quedado, el conserje dijo que ese papel lo puedo venir a retirar a las 5 de la tarde. Nos quedó la duda. Entonces, nosotros contactamos a esa persona y dijo que en este caso necesitaban los certificados de matrícula y promoción de primero a quinto curso y el portero se los entregó así en un momento más. Entonces, nosotros hablamos con la secretaria y la secretaria dijo que ella no sabía absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que las llaves de todos los departamentos. Entonces, él por sobrebajo hacía su negociado y se ganaba para las joyas. Entonces, fíjense que ese es el mejor ejemplo de oportunidad. Van pasando los años y la persona cambia. No solamente el que van pasando los años, como dijo Melanie, ven el uso y el abuso que puede existir en la confianza. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Nosotros mandamos a otra persona a que fuera a retirar papeles y nosotros lo grabamos y con eso nosotros lo sancionamos. La sanción fue en ese caso directamente el despido, sin ningún lugar. Algún comentario. Después de la presión y de la oportunidad viene el factor que se llama la racionalización. ¿Qué es lo que se llama? Chicos, hola, 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 hola. No, mis, ya no se escucha. Ahí sí se lo escucha. Sí, se lo escucha. No se lo escucha, mis. Se lo escucha entrecortado. Ahí me escuchan. Ahí me escuchan, ahí me escuchan. Ahí sí. Ahí me escuchan. Un ratito, dejen hacer una. La racionalización es la mentalidad que va a utilizar la persona para delinquir, para hacer un acto ilícito. Entonces, o sea, la persona que dice, no, yo voy a ser mal, yo voy a ser la grande, yo voy a robar, yo le voy a hacer problema a la empresa. A veces yo he conocido empleados, de que empleados porque no les suben el sueldo, empleados porque no les pagan las horas extras, yo voy a llamar, voy a llamar a un inspector patronal para que les haga la grande. Ah, estos panos no han pagado los impuestos prediales, voy a llamar al municipio para que les hagan. Ah, se olvidaron de declarar, voy a llamar al SRI. Esa es la gente primaria. Créanme que es un gran problema. Es como el mejor ejemplo. Yo cuando digo que a los alumnos se les desata la mente primaria, fácil. Mientras estamos en clase, todo está bien. Pero cuando ya hay examen, ya hay lección, chuta, ahí viene su mente en el aspecto primario. Ah, es que este pana siempre se le dañaba en las clases. Es teórico, me aburro que el uno que el otro, vamos a evaluarlo mal. Esos son los teóricos, que ya se les desata su verdadera personalidad. A eso es que nos andamos refiriendo. Este tercer segmento, recordemos, que es un delincuente primario. Él necesita, en su diálogo interno, justificar el acto ilícito. Como son delincuentes primarios, no tienen antecedentes penales. Ellos no se perciben a sí mismos como delincuentes. Se ven como gente normal y honesta, que simple y llanamente tienen un problema coyuntural o una circunstancia desfavorable que puede ser transitoria, pero que les está generando esta urgencia, esta necesidad financiera, que deben solventar a muy corto plazo. ¿Qué entendemos por racionalización? Él necesita justificarse a sí mismo, primero, el acto que está por cometer. Y al cometer el acto, él mismo necesita pensar que lo que está haciendo no es un delito. Que de alguna forma se encuentra una justificación. Por ejemplo, los comunes de racionalización o autojustificación para la comisión del delito. Tenían frases como esta o pensamientos como este. Solo estaba tomando prestado el dinero. O yo tenía derecho a ese dinero. Otro, tuve que robar para llevar dinero a mi familia. No puedo dejar que se mueran de hambre. O tenía que operar a mi esposa, a mi mamá y no tenía los recursos y me negaron el préstamo. O me pagaban menos de lo que yo valgo. Mi trabajo realmente ha engrandecido la empresa. O mi patrón es desolento, con cliente y con el disco. Y mereció un castigo. Y ladrón que roba a ladrón, tiene mil años de perdón. La racionalización debe producirse antes de cometer el delito. Y durante la comisión del delito. Se autoexplica, se autojustifica. Que eso que está haciendo realmente en el fondo no es un delito. Tiene una justificación. Normalmente después de cometido el delito, se abandona. La racionalización. Era algo interno para cometer el delito. Y admite que cometió el sesión. Cuando había cometido el primer delito. Y no se descubrió. Y no se aperturó ninguna investigación. Se siguieron cometiendo delitos subsiguientes. Donde en cada sentido. Había una menor necesidad. De racionalizar el acto. Que ya no necesitaba racionalizarlo. Lo cometía como un acto normal. A conciencia de que el ser descubierto. Pues simplemente iba a ser tirado. Te ladró. Pongan atención. Y para finalizar la clase. Antes de yo graduarme como máster. Yo en mi vida universitaria. Tuve las carreras. Yo soy contador público autorizado. Yo soy licenciado en lengua. Y no le escucho nada. Ministro, no se le escucho nada. Ministro, no se le escucho. Ministro, no se le escucho. Ministro, no se va. Ahí usted fue el dato. Ahí sí fue. Fue. No se le escucho. Ministro, no se le escucho. 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 Ahí está. Ahí está. Está en mute. Active el audio. Profesor, active el audio. Se queda en internet. Se quedó el lag, mister. Tranquilo. Lo que pasa es que tengo aquí. Se me ha acordado como dos veces. Bueno, el ejemplo es sencillísimo. Cuando yo era estudiante con... Se corta mucho el lado. Yo una vez estuve en un paralelo que eran puras mujeres. Y yo era el único hombre. Terminemos la función nomás. Terminémosla, terminémosla. Que hay problemas. ¿Ya se acabó la clase? Parece que sí. Sí, dijo. Terminemos la sección. La función. Pero está grabando todavía. Ah, está grabando. Claro, está grabando. Bueno. No sé en qué tirín. Confirme, mister. Se fue. Sipa. Todo es culpa de Andy. Sí, ya se pueden salir. Ya faltan dos minutos para las once igual. Se me puede ir al baño. Ahí sí se conecta, Alice, ¿no? Dime. Creo que te equivocaste al mandar un mensaje y lo enviaste para todos. Sí, ya está. Sí, qué verdad. Chicos, ayúdenme, porfa, que uno copia algo. ¿Alguien me puede decir de los cuatro estados financieros el segundo? No, ya se coge la clase. Para. Por favor. No, ya se coge la clase. Así bien nos podemos ir. No, así bien no. No, de ver. Ya. Están las recolgadas por el ex. Están las recolgadas por el ex. No, 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 no. Ya tenemos derecho ahorita, ¿no? ¿Quién está escuchando esas vulgaridades de esa faera? Chupa la obra. Qué malcriada, de verdad. Qué malcriada. No nos podemos levantar.